Hola, les damos la bienvenida a Los Clásicos de esta semana. Cada viernes les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que a su vez son de interés y relevancia actual. En Los Clásicos esta vez hemos seleccionado un reportaje producido en septiembre de 2014 sobre la comunidad Lacarpio en San José, Costa Rica, donde la mitad o más de sus pobladores son nicaragüenses migrantes o de origen Nica. Costa Rica ha sido el destino histórico de centenares de miles de nicaragüenses que se han asentado en todo el país, pero principalmente en su capital y en este barrio. Carlos Salinas y Carlos Herrera nos cuentan el origen de Lacarpio y las historias de sus habitantes. Veamos este reportaje que presentamos hace siete años en el programa esta semana. Giselle Nystrom llegó a Costa Rica en 1977 y dirige la Fundación Humanitaria Costarricense. Esta norteamericana ayuda a los migrantes nicaragüenses que habitan en Lacarpio, un barrio ubicado a 20 minutos de San José. Nicaragua tiene una historia muy diferente a la historia de Costa Rica. Ha habido más problemas de violencia en Nicaragua que aquí. Culturalmente es parte de su historia. Quizás el tico siente que, no sé, que quizás los nicaragüenses van a venir a influir negativamente a su país. Y lo que no toman en cuenta es quién construye sus casas, quién cuide sus hijos, quién hace su trabajo de jardinería o de guarda, o quién aplancha su ropa, o quién recoge su café. Son los nicaragüenses. Sin los nicaragüenses este país no tendría el desarrollo que tiene también. No hay que estereotipar ni por un lado ni por otro lado. Lacarpio nació en 1993, en un terreno de 23 kilómetros cuadrados propiedad de la Caja Costarricense del Seguro Social. Un tal Eduardo Carpio se ofrecía a medir los terrenos a cambio de 3.000 colones, hoy unos 5 dólares al cambio oficial. El terreno fue invadido y miles de nicas se refugiaron en estas tierras áridas. Las estadísticas oficiales del 2004 calculan la población de 22.296 personas, pero los líderes comunitarios hablan de hasta 50.000, la mayoría de ellos nicaragüenses. Mariela Lainez llegó aquí en 1998. Dejó su león natal y la escuela de derecho porque no tenía trabajo. Ahora regenta un comedor en el asentamiento. Todos tenemos una historia que contar. Y todas digo que es algo duro y a la vez hermoso porque también digo yo que a pesar de que para todos es diferente la historia, de alguna forma uno madura, ¿verdad? Y también valora las cosas. Cuando uno viene y uno sabe de qué viene, dicen, bueno, es nuevo, vamos a ver qué tal. Pues yo siento que, pues la verdad que bien, en lo que se puede decir. Porque he escuchado otras historias que la verdad que son lamentables. ¿Le gusta la vida aquí en Costa Rica? Sí. ¿Mejor que Nicaragua? No puedo decir que mejor que Nicaragua porque sería como, yo siento que mi país es mi país, ¿verdad? Sí le agradezco a Costa Rica porque la verdad que yo estoy bien, pero lógico que si me preguntan yo voy a decir que Nicaragua. La mañana que visitamos La Carpio, el asentamiento estaba de fiesta. Ese día se jugaba el partido entre Costa Rica y Holanda en los cuartos de final del Mundial de Brasil. Los nicas apoyaban a La Cele con el mismo fervor que los ticos. Violeta Canales llegó de Matagalpa y es una de las fundadoras de La Carpio. Gracias a sus gestiones y a su insistencia, las autoridades locales poco a poco han ido mejorando las condiciones en el barrio. Pero aún les hace falta algo crucial. Queremos nuestro título de propiedad, que se lo sea hecho muy largo. Estamos comenzando, no podemos decir nada. Ahora, el otro enfoque que hay aquí es que entrando a legalizar Carpio, se arregla todo. Porque entraría la municipalidad, todas esas calles mal hechas, ya no estarían, estarían unas calles mal hechas. Nos meterían los tubos de las aguas negras porque verdaderamente también, aquí un día que llueva, la gente como no tiene donde tirar las aguas negras, lo que hacen es ver con puertas. Y esto híde demasiado. Entonces se los quitaría mucha contaminación, mucha basura. Violeta y su esposo trabajan juntos en la zapatería que fundaron. Su vida diaria es muy distinta a la imagen de violencia que en San José, la capital, le atribuyen al gueto de los nicas. Ya casi eso lo vamos superando, porque aquí ya tenemos más de veintiún años de estar aquí. En el caso mío ya tengo veintiún. Vienen el año mil novecientos noventa y tres yo acá. Yo creo que ya tengo más de veinte y resto de año. Y antes pues nos sentíamos un poquito mal, porque uno lo menospreciaban y de igual manera uno iba a San José y agarraba un taxi, un taxi no te traía. Pero hoy en día creo que Costa Rica sí los ha tenido un poquito en el abandono, pero creo que ya la gente como que se va concientizando de que Carpio no es lo que dicen. Carpio es gente de progreso, gente de valores, gente que le gusta trabajar, gente que le gusta vivir bien, que le gusta comer bien. Y si le gusta comer bien, le gusta vivir bien, generamos ingresos de progreso. Carlos Gómez trabaja en una tienda y le gusta la vida que lleva en la cárcel. Pues creo que es muy buena, o sea, lo que pasa es como usted sabe. Y si el que se dedica a trabajar, no le pasa nada ni se le dificulta nada porque uno trata de trabajar y prohibir. Tras 15 años en este país, Gómez aún no tiene los documentos que legalicen su estatus. Le preguntamos qué le pediría al nuevo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, si pudiera hablar con él. Yo soy indocumentado directamente y pues soy trabajador directamente y no le da un daño a nadie, pues yo le pidía directamente que los ayudara, por lo menos sobre todo al que viene a trabajar directamente y que tiene ganas de seguir trabajando y hacer algo en la vida, ¿me entiendes? Pues que los ayudara por lo menos con un documento, con algo, ¿verdad? Sin embargo, en los planes de gobierno del presidente no está considerada una reforma migratoria que legalice el estatus de miles de nicaragüenses que viven en Costa Rica. Clamaban por mayor ayuda de esa entidad para resolver sus problemas de subsistencia. El presidente Solís mantiene que la legalización de los nicas es una responsabilidad compartida entre ambos gobiernos. Ha habido una inmensa cantidad de iniciativas para regularizar a esa población, mucha de ellas indocumentada, aunque no la mayoría, es decir, la mayoría de los nicaragüenses que están en Costa Rica, cerca de 400 mil, un poco más, de ellos únicamente 150 mil, que son muchos, pero digamos en el conjunto, es un fragmento pequeño, no están documentados. Y siempre ha sido difícil por alguna razón, muchas veces porque no tienen los documentos emitidos en Nicaragua y por lo tanto no sabemos si quienes dicen ser son las personas que realmente lo son, no se tienen datos. Entonces, el esfuerzo que el gobierno de Nicaragua ha hecho para documentar a mucha de la población por medio de pasaportes, cedulas de identidad, no ha sido suficiente. Hay un tema económico, sí, hay personas que no pueden pagar los requisitos migratorios que establece la ley, pues es un fragmento relativamente pequeño. Y después hay personas que no están informadas de cuáles son los procedimientos que deben seguir para regularizar su situación. Entonces, creo que hay una combinación de factores que tienen que ser simultáneamente atendidos, tanto por el gobierno de Nicaragua, proveyendo los documentos de origen, como del gobierno de Costa Rica. El politólogo Jaime Ordóñez, un tico hijo de padre Nica, dirige el Instituto Centroamericano de Gobernabilidad. Ese es un tema complejo porque la respuesta es sí, probablemente, pero dependería de una serie de factores. El estatus a 100 mil o a 150 mil nicaragüenses más tiene repercusiones directas en materia laboral, en materia del régimen de salud pública, en materia del régimen de educación pública, en materia de los estatus laborales comerciales. Yo tengo la percepción que Costa Rica lo irá haciendo, lo irá haciendo. Aquí viene un proceso de apertura migratoria con Nicaragua, muy claro. Yo quiero recordar lo siguiente. Hace 15 años, 15 o 20 años, no eran más de 80 mil nicaragüenses los que estaban, digamos, regularizados en Costa Rica. Hoy es casi medio millón de nicaragüenses. O sea, Costa Rica lo ha venido haciendo. Y probablemente lo hará más. Lo que pasa es que son decisiones que institucionalmente, y yo lo veo, yo soy tico, pero le tengo mucho cariño a Nicaragua, como he dicho. Un país como Costa Rica lo tiene que hacer con mucho tino y mucho tacto. En La Carpio, las esperanzas de Carlos Gómez no se desvanecen. Le urge conseguir papeles para mejorar sus condiciones en Costa Rica. ¿Es difícil ser indocumentado en Costa Rica? Sí, sí, es muy difícil. ¿Por qué? Es muy difícil porque, vea, por decir, vea, yo ahorita tengo aquí este negocio, pero yo no puedo hacer ningún préstamo en otro lado porque me piden, me piden, digamos, a un, aquí hay un banco de Nicaragua que se llama Acodeca, ¿cómo es? No, Acodeca, ¿cómo es? Condesa, Acodeca, sí. Esa y a mí me han pedido que yo tengo que tener cédula de aquí para poder hacer un préstamo. Nada, nada, pédese, 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 no lo dejo, eh. El Mundial de Fútbol ofrece una distracción que une a Tico Sinica sin distinción. Tiene la pelota, estamos jugándonos el pase a semifinal de un campeonato mundial. En la casa de Violeta Canales, toda la familia se reúne frente al televisor para celebrar la proeza de la serie. El portero Keylor Navas es el héroe de la jornada, el delantero holandés Robben es el villano. Costa Rica pierde en penales, pero su estelar actuación en Brasil ha unido por unos días a Nicas y Ticos. ¡Qué belleza de gol, mira! ¡Belleza de gol de Nicaragüense, Tico! El Defensa Tico nacido en Catarina, Óscar Duarte, es el símbolo de la unidad. Que no hay enemigo pequeño, no todo está dicho el favorito. Entre sus múltiples proyectos, Giselle Nystrom organiza un equipo de fútbol para que los niños de la Carpio sientan orgullo por el lugar donde viven. ¿Qué tal es la vida para vos como niño aquí en la Carpio? Normal, como cualquier. Sí, lo único es que dicen que es peligroso, pero nada más. ¿Es peligroso sentirlo? Más o menos. Sí, no es normal, como en cualquier lugar. ¿Qué tal la vida para vos aquí en la Carpio, como niño, como adolescente? Sí, muy buena, solo que si uno no agarra los malos pasos ya puede ir muy bien en la vida. Actualmente la Carpio continúa siendo un barrio emblemático de la comunidad Nica en Costa Rica. Lograr la regulación de su estatus migratorio sigue siendo una preocupación de miles de Nicas que llegaron antes de 2018 y de las decenas de miles que llegaron después debido al estallido de la crisis en Nicaragua. Además de tramitar solicitudes de residencia de nicaragüenses actualmente, la Dirección de Migración y Extranjería revisa las más de 86 mil solicitudes de refugio que han acumulado desde mediados de 2018. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos, compartan nuestro video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!